¿Por qué no vamos a mi cuarto a charlar un rato ya que estamos? Un momento, esa no es tu habitación, es una arena de combate Con esa loca, solo se puede hacer una cosa, combate Yo, me acomodo el nepe en pleno examen, el profe, a ver, tráigame eso que tiene en la mano, yo Pero, pero Yo, olvido lavar una cuchara, mi mamá, no debí parirte Durísimo, pero realista Un poquito de cosplay con Fade Oh, míralas, míralas, míralas Míralos y míralas ¿Lloraría si muriera Power? Nah, yo creo que no ¿Y si él muere? Nah, tampoco Denji con una depresión en la mochila Yo creo que mi primera impresión de Darkrai fue... Ve Reddit, pero ya casi terminamos, Nadie Gracias por la sub Mujeres, le hacen una paja al novio Ouch, así no se hace Mujeres Erigui Es que yo tengo las manos suaves ¿Quieres ser mi amigo? Vale Por favor, no lo borren Bocchi ¿Botchi? 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 ¿Esto pasa en el manga de Bochi? Engie, tú que lo estás traduciendo. ¿Esto pasa en el manga de Bochi? Bueno, en el manga de Bochi. Siempre fue God. Tengo una pregunta para todos los que pueden leer mentes. ¿Qué ha dicho, Tensai? ¿Yo qué? Tengo una pregunta para todos los que pueden leer mentes. ¿Qué ha preguntado? No debería saberlo. Bueno. Algún día. Joder, puto Tensai. Gente, esta señorita viene supuestamente de Coppel, y nos quiere embargar el Xbox y la televisión de un supuesto pago. Sí, pero... Nada más vengas en un convenio. Sí pues, pero me dijeron a 24 meses, no a 24 años. Ningún solo pago desde que sacó el Xbox. ¿Pero por qué se lo quieren llevar? O sea, ¿por qué nos quieren embargar? No me ha pagado nada. O sea, yo quiero ese dinero, si no me lleven el truco. De hecho, Xbox ya ganó la generación. El rival. Pero qué bien juega. Jajaja. No te desconcentres. Tienes que utilizar bien tus cartas. El amo Guille nunca se desconcentraría. A ver. Un montón de Dooms. Como si fueran personajes de One Punch Man. Como si fueran de Persona 4. Como si fueran de Final Fantasy 7. De Jujutsu. De... Hola One Coin. Dios, el Uriel. Los Jojo es parte 1. Los Simpsons. Los Spideys. No acabo de entender este. Final feliz para la familia. ¡No! 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 Velc, esta relación está condenada. Tú eres un Edgy fan de Padre Bol. Y yo un simbolista fan de Kringeki no mierda. Los Repollitos nunca lo aceptarán. Los Repollitos no tienen por qué enterarse. Está bien dibujado Hay talento en el mundo A mí nunca me importaría la opinión de los repollitos Salvo de los que están suscritos a este canal Típico anime deportivo Ganaremos con el poder de la amistad El trabajo en equipo es la clave de la victoria Ten siempre confianza en tus compañeros y nunca te rindas Blue Lock, chicos, anotaré un gol ¡Vete a la mierda! Sí, bueno Pero eso le falta ser bueno Los hombres también lloran Y lo peor de todo es que cuando un hombre llora Es porque siente que el mundo se le está cayendo encima Y no hay salida Hey, chicos ¿Puedes ayudarme a encontrar mis sentimientos? No, eso es Angby Breeds Cambió todas las aplicaciones por la misma imagen A ver, ese hilo puede ser muy cancerígeno Que le han hecho a la ama Eris Algo de lo que hablar sobre las vtubers de habla hispana Desde las indies para las corporaciones pequeñas Hecho de menos a mi mujer Hecho de menos a mi mujer Repilearme en esta manolita ¡Manolita! A las españolas las llaman manolitas en 4chan Ella no es una manolita Ella es Yue La elfa que aprende español Hecho de menos a Ito Ponen una foto mía modificada ¿Chuvas? En 4chan se aprende más que en las universidades europeas Dijo Dumentio Las manolitas En vez de las lolitas Las manolitas Madre mía Mira esto que está perico ¿Es que? ¿Qué hicieron? Pero yo no soy Bowser No, voy a decir Blasco, 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 Blasco Blasco Mi escoria Ay, es una mierda César Samuel ¡Mírenlo! No hay error Blasco Yo sé que Te voy a matar Puta mierda Blasco, 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 Blasco Escoria 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 Muerte Mierda Blasco, Blasco, Blasco Blasco, Blasco Escoria 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 Es top alerta en mi canal Puta mierda Este chico Tiene Tiene talento Desde luego Es muy creativo Tiene Tiene talento Hijo de su puta madre Lo utiliza en algo Que no debería No, pero tiene talento Escoria Gracias.